si quieres vengan par par de inútiles quien seria par? no entonces no seria par no se como te dices semejantes re inútiles ya llegue ah llego el primero llego el segundo semejantes re inútiles no mexicanas no es con vos ah no no esta la mexicana vaya estan apareciendo los inútiles semejantes re inútiles semejantes re inútiles numero uno semejantes re inútiles numero uno pero el mayor inútil acaba de llegar yo no entro ah bien bien vete me invito al puesto amiga hombrecito y el mayor inútil por que no ha pasado? oiga por que no no lleva un montón de limón como le gusta no es que yo no como se vaya ajá semejantes re inútiles no hay el inútil mayor por que no pasa? no hay el inútil mayor por que no pasa? viejo yo ser inútil si vos ser re inútil no ser inútil no ser inútil ser re inútil ser re inútil el número uno de los inútiles creo que Gilo porque ese si quema que una cacerola vamos si no no Gilo es re inútil no 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 es re es rey inútil la vez pasada le quemó una cacerola la vez pasada le quemó una cacerola y la que marchó la cocina la cocina ahí estamos ahí estamos vaya inútiles expertos no es que ahorita no lo he llamado así así por nombre todavía todavía no cuando por nivel lo voy a llamar si por rango de inútil no 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 ajá ají lo tenemos que separarlo definitivamente es así yo prometo cambiar ese concepto malo que tiene mireme este niño no sabe como lo pusiéramos como como los pollos allá divididos pero serían los últimos ajá 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 pero a la hora de las horas que le decía lo que le decía a hacerlo de su manera porque porque yo no sé cómo va y no no era para ella no era para ella era para ellas porque la mamá así que bienvenida bienvenida a las inútiles y hemos unido a mujeres a ver cuántos minutos tenemos 1 2 4 5 6 7 8 9 falta quien 10 con aquel yo no cago ahí el mismo día así que si le puede dejar el coche antes de la mañana que vengan a las cinco meses que va a ser eso y pique pongan los fríos los maya y yo como voy a hacer si yo lo tomo de carne como el va a probar a la verdad una matasera de mi lo dice que si no va a sacar a él de grupo de inútiles y lo que es que él es que él quiere ser capitán de inútiles de verdad tiene ese valor y los pudor si la pizza de cocina no me quedo buena porque no la probaste que la pizza lo ama eso que hizo que no sé cómo se llamaba porque antes si era muy inútiles ahora ahora hacemos ahora son super de super mal gracias a quien gracias a quien gracias a Dios que nos ha dado ese gracias a Dios gracias a Dios a Dios a Colochita yo me conozco ahí gracias a Google es gracias al señor gracias a YouTube no pero no todos lo podemos cocinar porque hay otras cosas de otros países pero es que vaya cuando cocinaron ustedes tienen razón la cocina la gastronomía mexicana no la conocemos porque obviamente no y hay comida que hicimos que quizás ni siquiera habíamos probado nunca pero yo por ejemplo si me acompaño en un futuro ya puedo en un futuro ya puedo hacer pisques ya puedo hacer ya puedo hacer aquí de verde y rojo ya puedo hacer sopa de res que a todos les gustó viejo yo como mujer experta no hay necesidad de acompañarle para hacer comida de verdad oiga yo me voy a morir de hambre dice apuro apuro y yo me voy a acompañar a los 25 y a los 27 voy a tener mi primer bebé imagínese imagínese de verdad si la Nayeli quedara con Henry que pareja de huevones decía cuando vino aquí cuando vino aquí al canal venía diciendo que él había vivido solo y que cocinaba y que limpiaba y que hacía todo lo que será de la casa él vivía solo pero solo en el desorden no, es que sí dijo que todo eso hacía dijo que sí de todo lo que mencionó nunca lo hemos visto cocinando nunca lo hemos visto ordenando si lo hemos visto cocinando y cocina desastroso el cuarto allá es el mayor desordenado allá en el cuarto donde están los bichos ya cociada la barbeta yo le quedo rica mamá dijo allá está estábamos la norma haciendo papeles y dice será que vamos a cocinar en pareja porque yo solo no puedo hoy no te voy a recantar yo que ve el atol de lote yo lo hice vos no, vos no hiciste nada no, él dijo que cuando se acompañó dijo que va a poner va a comprar un ¿qué dijiste? te lo dijo a vos a nosotros no lo dijimos va a comprar va a comprar un departamento y va a poner como se dice mucho para ella para los que cocine dice ah, es cierto eso es cierto un restaurante jajaja 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 adentro de verdad anda zapatos anda carros así se ve así se ve así se ve si de verdad pasta hirvana de zornado no, huele rico no, huele rico no, no, no no, no, no la voz pero son tuyos hilos jajaja jajaja yo por eso no quiero tener carros yo lo regalé yo lo regalé yo lo tengo y no lo tengo no lo sé pero si las bichas lo dicen es porque es cierto jajaja jajaja si para que digan todas porque todas hicieron lo mismo entonces inútiles yo no, yo no quepo ahí yo ni por favor tenemos unos cuantos inútiles que probar uno de ellos es el chele si vamos a ver si así como habla así cocina o sea un desastre para decirte puedo comer esas cosas si sabes pero no se acuerda el poema que dijo ay no no nos ha cortado no no solo solo usted ha cortado entonces el chele lo vamos a probar que tal que tan inutiles el otro pero me ha probado no te ha probado no te ha probado no te queremos pero ajá Henry también creo que va a ser de los meros inútiles no no el tico me hace que va a ser re inútil porque lo demostró lo mostró con el pinto con el pinto no mire para la comida mexicana no existen salsas milagrosas y por supuesto no tenemos que probar pero el diablo es el más inútil de todo viejo mire el pollito no 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 a mí se me puede complicar 10 comidas 1 2 3 y así dale tenemos tortas ahogadas aguachiles aguachiles me lo repite por